El sacerdote de la parroquia El sacerdote de la parroquia Realmente entendió y le entró una paz enorme Y siguió orando diariamente Después de un tiempo fue al hospital Y el médico después de ver los resultados Le dijo que inexplicablemente La úlcera había desaparecido La úlcera de esta mujer había sido ocasionada Por el odio a otra persona Desaparecido el odio, la enfermedad retrocedió Reflexionemos El perdón sana heridas del cuerpo y el alma Recuerda que el odio y el rencor son veneno El perdón no cambia el pasado Pero engrandece el futuro Somos Serafín y Lucía Somos esposos Como esposos somos diferentes Y a la vez complementarios La Biblia dice Y creó Dios al hombre a su imagen Varón y mujer los creó Dios vio que todo cuanto había hecho Era muy bueno Es necesario que tengamos gran amor Generosidad e inteligencia Para conocernos y comprendernos mutuamente A la medida que nos conocemos Nos amamos El hombre posee más fuerza física Lo que hace que la esposa se sienta protegida Lo importante es tener presente Que esa fuerza le ha sido dado Para amparar la debilidad de la mujer No para aplastarla La mujer es delicada, sensible, intuitiva y cordial Piensa, reflexiona y razona con el corazón El hombre deduce y argumenta Sigue el ritmo de su razón Aunque sienta penas y alegrías En la mayoría de los casos Se muestra incapaz de manifestarlo Las mujeres podemos adquirir la habilidad De no dejarnos afectar Porque el esposo no vio los pequeños detalles No notó que tenemos un nuevo vestido O se olvidó de las fechas de aniversario El hombre se mantiene realista, prudente Y ve las cosas como son Sin excesos genera seguridad La mujer es sensible Esta es una riqueza que beneficia a todo el hogar Ella quiere ser amada Escuchada, comprendida, consolada Un gesto, un elogio Una palabra bonita, una flor La inundan de alegría Ella es Marina, mi esposa Hola hermanos, felices de compartir Él es Santiago, mi esposo Agradecer al Señor por este espacio que nos llegaba Somos agentes de pastoral familiar Y delegados del movimiento familiar cristiano Lo que vamos a compartir es el tema denominado Encuentro con uno mismo Creemos que es muy importante conocerse a sí mismo Para aceptarse con virtudes y defectos Y valorarse en una dimensión real Sin exagerar ni las virtudes ni los defectos Para luego aceptarse y aceptar mejor a nuestra pareja Para proyectarnos a una vida tranquila y armoniosa Tenemos que hacerlos Tres preguntas que nos llevarán a una reflexión profunda 1. La imagen que otros perciben de mí 2. La imagen que yo proyecto a los demás 3. La imagen que tengo de mí misma De este análisis podremos obtener algunas conclusiones Que reflejarán algunas actitudes básicas para un cambio personal Por ejemplo La autoestima, que es muy importante para cada persona El amarse a sí mismo Conocerse y aceptarse Y ser protagonista de tu propia historia Ser original en el matrimonio es muy importante Respetar nuestro entorno familiar es también importante Creemos que empleando estas actitudes positivas Y sobre todo los valores en nuestras familias Podremos mejorar y armonizar la vida de todos nuestros hermanos participantes Gracias por ver el video